Hola, buenos días. Bienvenidos a la cocina de mi DMG. En esta ocasión te traemos ensalada de surimi. Los ingredientes que vas a necesitar son, surimi imitación cangrejo, pepino, cebolla, apio, chile serrano, zanahoria, sal, pimienta, repollo, media crema, mayonesa, queso crema, chipotle y con sopa. Esta es la barra de surimi imitación cangrejo. Vamos a comenzar picando finamente la barrita de surimi. También vamos a picar finamente el pepino, la cebolla, el apio, chile serrano y rallar la zanahoria. En una ensaladera grande o refractario vamos a agregar la zanahoria rallada, el pepino y el surimi finamente picados. Después vamos a agregar el apio y la cebolla. Ahora vamos a mezclar muy bien para integrar todo. Vamos a agregar el chile serrano o jalapeño, sal y pimienta al gusto. Y también vamos a agregar un cuarto de repollo finamente picado o rallado. Aparte vamos a licuar la media crema, mayonesa, queso crema, chipotle y el consomé de pollo. Debe quedar bien licuado. Vamos a agregar lo que licuamos a la ensalada y lo vamos a mezclar muy bien. Listo, muy bien. Quedo deliciosa y rendidora. Se puede servir con tostadas de su elección. También se puede servir con galletas saladas. O simplemente sola con algunas galletitas. Espero les haya gustado. Nos vemos en la próxima en la cocina de Mi Día en México. ¡Gracias!